¿Qué pasó, mi niño o mi niña? Me encuentro con... ¡El S.W.A.L. de la Fuente! Estamos aquí en la posada del S.W.A.L. Aunque no lo crean, lo estamos pasando fenomenal. Estamos pasando mal. Estaba yo aquí, yo voy a improvisar. Y vamos a filmar el día de hoy un gran video. Un video sano que yo esperaba, pues, que fuera un video tranquilón. Pero aquí los clubes se rifaron. Aquí igual sí se aviento un video bravo. Bravo, pan y no está partiendo cámara. Debido a eso. Pero aquí vamos a compartir un buen rato. Terminar esta noche. A ver cómo nos va. Tenemos un beer pong. Un beer pong en el cual tenemos algunos retos. Tenemos unas actividades. Bailar, cantar, pasar un rato agradable. Sin nada más que decirles. Empezamos. Bueno, gente, la dinámica es muy sencilla. Básicamente, esto es un beer pong. Cada una de estas charolas tiene un número marcado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo estás? Guachi, guachi. ¡Ay, qué me fui! ¡Qué fui de ti! Pero ahí está, pero ahí está, pero ahí está el número. Y voy a hacer tu video. ¡Me voy a dejar! Para esto vamos a hacer dos equipos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo bueno es que ya somos seis personas aquí. Y podemos participar en equipos de dos. Eso es... ¿Equipos de dos? ¿Equipos de tres? De tres, de tres. Dos personas, pues. Equipos de dos, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque cada equipo va a tener dos personas. Sí, sí, sí la cagué, sí la cagué, sí la cagué. Dos equipos de tres personas y tenemos una lista de retos, una lista de cosas que tenemos que realizar. ¿Qué es el video sano? ¿Me lo puede decir? Claro que sí. Número uno. Llama a tu pareja y dile que ya no la amas. ¡Eh, Starly! Entre paréntesis, broma. Esto está muy bélico ahorita en estos momentos. Número dos. Estalá, estalá. Estalá, estalá. Número dos. Bailar break dance. Yo la leo a la de tres. Corazón, corazón. A ver. Número tres. Cantar freestyle. Estala. Número cuatro. Cien saltos en cuerdas. ¿Qué? Número cinco. Hacértela de mudo. O sea, hacerlo con gestos. Vamos a explicar una película, algo. Y por último, número seis. Broma a youtuber o huevazo. Tú decides cuál. Una de esas dos. Y esos son los retos. Vamos a hacer los equipos. Y ahora sí. A la maraca. Sale. Se va a salir parejo. Sale, sale, sale. Los primeros tres que salgan son el primer equipo. Y sale. Sale, continúa. Sale, 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 sale. Sale, 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 sale. ¿Estaban dos equipos, güey? Ahí están rectas. ¿Estaban dos equipos? Sí, güey. ¿Quién era? ¿Quién era? Llegó el momento de definir un capitán. ¿Quién quiere ser capitán? No sé. Yo, 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 yo. Tú, capitán de chay. Yo pienso que este equipo es capitán de chay. Y de allá. Elijan, elijan capitán. Pero después, para tirar primero. Para, para, para. Y veamos quién empieza. ¿Te explico? ¿Quién va a tirar? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Quién va a decidir, pues? Capitán, capitán. Una moneda, una moneda, una moneda. Vamos a tirar dos tiros cada uno. Porque cada quien tiene que hacer dos, dos retos. ¿Sabes cómo? Como seis para tres. Sale, sale, sale. O sea, yo y el Shaggy elegimos. ¿Quién empieza? 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 No, 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 no. Sigue en ellos, sigue en ellos. Sigue en Roca, sigue en Roca. Sigue en Roca. Sigue en Roca, sigo yo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Ay, no! Ahorita. ¡No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡Muy buen partido! ¡Ey! ¿No nos movimos? ¡Vamos! ¡Ves a ver los números! ¡No se ve los números! ¡Tarling! ¡Crabajame! ¡Dios! ¡Esto ha llegado el tiro con un panalete! ¡Vamos! ¡Quién boss! ¡Viva! ¡Viva! ¡One, two! ¡Vamos! ¡One, two! ¡Con intensidad o con intensidad! ¡Ay! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ey! ¡Está difícil de atentarle, wey! ¡Está difícil de atentarle, wey! ¡Está difícil de atentarle! ¡Ahí, está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ya me han llegado! ¡Sale! ¡Ya lo voy a tirar! ¡Ah! ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¡Uno! ¡Ya vas a tu pareja! ¡Diles que no la amas! ¡Es 106 a la vez! ¿No lo movieron? ¡No lo movimos! ¡Pero no todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo decido! ¡Timbak! 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 ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos de pecho? ¡Oh, no sé! ¡Ya, ya, ya! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¿Y su compa Roche? ¡No! ¡Hasta la boda cerca! ¿Apá que le dice? ¡Yo tampoco! ¡Hala! 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 ¡Hala aquí! amigos porque sabe la noche bueno ¿qué andas haciendo? aquí estoy con las players ¿por qué? es que ando acá ya se fueron todos los players y me quedé pensando acá ¿dónde andas tú? no pues aquí en el local donde estamos los players pero me quedé aquí yo con el chai aquí platicando y pues estamos aquí hablando de cosas que estamos nosotros viendo ¿qué es esto? no, nada, nomás quería hablar contigo ya güey, ya ya güey, no es para que te pongas así la neta ¿estás hablando? no, aquí estoy con el chai yo ya di la neta güey, si le voy a decir la neta ya díselo güey a él ¿qué pasó? ya estoy teniendo que ya nuestra relación no funciona como antes la neta no, 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 no te lo digo para no lastimarte más como dice la canción de Camila aléjate de mí antes de que sea tarde estábamos escuchando esa canción y ya, ya, ya primo, ya primo, todo bien güey ya, ya primo, ya primo, todo bien güey ay, puras tonteras, te vuelves algo de estar, algo de estar haciendo ahí no ya güey, ya güey, ya, ya güey ya vamos para la casa mejor güey ¿cuál casa? si se tiene que venir para acá no, yo para allá no voy a ¿qué puedo? ya tráetelo no, pues, no quiere ir para contigo me dice que lo voy a pagar con mi tía no, 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 no es como que lo van a estar preguntando vamos a un chico de chica mala le culpó la pena no, güey ¿por qué te meten en bronca güey? no es chica mala tanto güey no salió a Dios no salió a Dios dale, marcale para atrás me está marcando, me está marcando no, no, déjame una llamada espérate, espérate tantito chica mala, chica mala dale, 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 dale ¿por qué comiences? oye, mi chai me está jalando que va a poner un poco de mentira y ahí se está haciendo el chai pero las mamás se vuelven ey, ya, ya, ya vamos güey y aparte tú me lloras así vamos güey, atento, así enamoramos ya me voy Si ya se que voy a ir al güente, ¿qué hacen ahí ustedes? Nos quedamos en serio platicando. No, güey, es que ya, güey, ¿por qué te vas a lastimar más, primo? Ya me voy, Chris. Ya me voy, Chris. Ya, güey, yo no veo. Ya, 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 ya. No mames, güey. Tú así, para que gargura� un rato. Yo intento en este, güey, si tal. Este sí, güey, si lo deja todo por el equipo. Uy, oye, se ha ganado un premio de L'Oscar este, güey. Lloro, güey. A ver, ya. Así, iré ya. Ay, llora, llora, llora. ¡Killep! Sácalo, sácalo, sácalo. Tío. Oye, ¿ese apuesta se sabe? Ya, quedé ya. Pero, si no contesta, güey, ya es lo único inconveniente que tengo. Ustedes me han quedado por ahí. Ya dile dile. Ya dile dile dile. Ya no no. Para bronca. Y te manzaman sacó un velico a la vez. Ay ya esa es la parte ya. Ay ¡tadarly! ¿Por qué se que termine el juego? No sale. Continuamos entonces. E entonces es que se descarte o no. Acachadículón. Mudo, gestos Él va a adivinar con gestos No, nosotros vamos a adivinar Pero eso no es un reto Tú tienes que hacer los gestos y no todo adivinar Y si adivinamos que lo tatuamos Andale, si lo adivinamos un huevazo de perdida Pues oye ¿Pues un huevazo? Ay, ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Y si no adivinan el huevazo de ustedes? Es el reto para ustedes Es el reto para ustedes No, si no lo adivinamos, pues no es huevazo para nadie Niño, 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 niño Niño, 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 niño ¿Pues tú vas a hacer una señora película o qué? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Pero que yo voy a hacer Ey No, no, no No lo puede hacer otra persona No más, no más Pregunta, pregunta Pregunta Pero lo más fácil va a ser para el niño Si lo adivinan Está bien Está bien, sí, sí Está bien, sí, sí Es que no lo adivinen Es que no lo adivinen Pero que sí lo he visto Ya Nadie no ha visto la película más taquillera del cine ¡Ostras, güey! Ya sé Sí, sí, sí ¿Y es famosa? Alguien tendría que adivinarlo Jálate, jálate ¿Pues el niño la vas a hacer? Tú la vas a hacer, pero yo voy a pagar Jálate, jálate Jálate, jálate ¿Están listos? ¿Cuántos y cuantos segundos tienen para adivinar? Uno, dos, dos, dos ¡Venga, tú, marco! ¡Soy después! ¡Soy después! ¡Una, dos, tres, salve! ¿Es película? Es película Sí Cuatro palabras Cuatro palabras ¡Cuatro palabras! ¡Señor por sangre! ¡Dios, guapo! ¡Dios, guapo! ¡Dios, guapo! ¡Dios, guapo! ¡Dios, guapo! ¡Venga, tu! ¡Dios, guapo! ¡Venga, primera palabra! Tu primera palabra Primera palabra ¿Me tienes que decir la primera palabra? Sí ¡Tú me tienes que decir! ¡No puedoäsis! ¡Tienes que hacer la seña, wey! ¿Me puedes decir? ¡La! ¡E! ¡Sí, wey! ¡Sí! ¡No puedo jugar el tono! ¡40! ¡40 segundos! ¡Pues no he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Ahí está, ahí está diciendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Cuatro Siete Cinco Cuatro Uno Un minuto Se acabó Yo no lo sé Se acabó Mira, es que ahí pueden adivinar Dios no está muerto Es una película Y son de saga Se siente como Dios Y decías No, no De muerto Espérate No, no Dios No, no No está muerto Mira, esto es está Está Y eso es lenguaje de sueño Y hace un punto Ya que le dijeron Eso sí, güey Es apuntado Así y así Así y así No, es que tiene que decir letra por letra No, güey No Está Está Y ya Fuerto, pues Así Y Arriba Es un módulo Los módulos no entienden Pues sí, pero perdida Esto es no Eso significa no, güey Es la o él Oye, ven mucho Venga la alegría Si se juega, güey Si se juega, güey Si se juega Ey, otra oportunidad Bueno, que no va otro usted ahora Chay 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 Dale así, dale Mira, así 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 Y así 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 Ah, yo la voy a hacer Ese sí Ya, ya Ya, eso La primera que te dije No la van a saber Dale, dale, dale Ahí está Vamos a ver Ocupo una silla Para esto No, 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 no Ay, yo vi El padrino El padrino El padrino Mira Pero él es el primero así, güey Él Se muere, se muere Ya, ya le tine Oye, ya con eso Pues nada más Te estás hermanando Estás acá como un señor Sale Esta es bien difícil Nunca le van a tirar Es el mergado Güey, yo pensé que nunca la había visto, güey Esta es difícil No la vieron Nunca le van a tirar Ey, ey, ey Es lo que Es no perder, güey ¿Qué pedo ahí? Ey, ¿cuántos veces? Toda la verdad ¿Qué divino? Que te va a tirar ¿Qué divino? Y no sale ¿Cómo me quieren huevear? ¿A dónde me quieren huevear? Ya me tiraron cinco huevazos el día de hoy, güey Manita, se la quiere cobrar Pues eso lo hizo fácil, güey Ya sé, ya sé Ay, no trae niños Contra las reglas ¿Qué? Starling ¿Qué tal la llave allá, güey? Palabra ¿Qué tal? Sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, güey ¿Por qué batallé para tirar ahorita, güey? Ey, Roca Tienes que pegarle, güey ¿Qué le pega el seco en la pez? ¡Venga la pez! 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 ¿Cómo el pez? ¿Qué tal? ¿Con el angulo, Chavis? ¡Eh! Pero yo voy a contarle ¿Sí, está bien? ¡Venga la pez! ¡Uno! ¡Venga la pez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sale! ¡Noooo! ¿Qué pasó, Roca? Lo presteé, Madre? ¿Qué pasó? ¡Lo presteé! ¡Lo presteé! ¡Lo presteé la mano, güey! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Lo presteé la mano, güey! ¡Lo presteé la mano, güey! ¿Qué puedo hacer yo, padre? ¡Cayó! 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 ¡Lo presteé la mano, güey! ¿No me quieren pegar, o qué? ¡No, porque detiene el timo queda! ¡Es que el artista se retó, güey! ¡No lo presteé! ¡Me embarró a mí a la verga! ¡Eso ya es ponerme yo, no! ¡Eso ya es ponerme! ¡Aquí la mano se le tronó, güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué te cae a ti, güey? ¡Pues no sé a la verga! ¡Porque lo apretó y se le tronó! ¡Te embarró! ¡Te embarró al seco le valió, güey! ¡Dale! Porque si no lo voy a apretar. ¡Ope! ¡No, no lo apretes! ¡No lo apretes! ¡Es el pedo chingado en el show! ¡De acá! ¡Señía que le iba a pegar! ¡Señía que le iba a pegar, niño! ¡Señía que le iba a pegar con Starlin! ¡Starlin! Ponte el brazo ahorita bien, la neta. ¡Dale! Yo voy a contarlo, ahora sí, sale. Es que lo están agarrando mal, güey. ¡Así, así! ¡Aquí, así! ¡Pero con los dos! ¡Una! ¡Con los dos dedos! ¡Dos! ¡Sale! ¡Aaah! ¡Chale! ¡Aaah! 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 ¡Esta madre ya es canon, güey! ¡Que no me puedan pegar, güey! ¡Eso ya es canon, güey! ¡Esta madre, güey! ¡Tiene que, que, que... ¡Sustis para la eternidad, güey! ¡¿Qué me pasa, güey?! ¡¿Qué me pasa, güey?! ¡No puedo, güey! ¡Y de ti! ¡Arriba! ¡Vamos, equipo! ¡Ey! ¡Vamos, Jesús, Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Ay, güey! ¡Bailar! ¡Bailar bottles y ponchu! ¡Tres! ¡Tres! ¿Cuál es? ¡Cantar freestyle! ¡Bailar, güey! ¡Vamos! ¡Cantar freestyle! ¡Y eh! ¡Ponemos alguien que les abra un perro, güey! ¡La rosca! ¡El rosca! ¡El rosca es el más pelo bailárute! ¡No! ¡Tan bien tonto! Sí, en fly... ¿Ya? Ya, le... los cafeles acción de la chiquito entonces espalcate pero que tengo que decir espalcate vamos a bailar palabra youtube vamos a poner una pista yo no sé esa madre 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 no sé temática posada temática posada ahí va está bien está bien no sé no tiene freestyle la siente como se llama el de aquí sale siente la siente la siente la roca que vergüenza vale vale es que empieza el beat va a tronar la risa la risa estamos aquí en la posada del squad aunque no lo crean esta vea fortale aunque no lo crean vamos alemán ya ya alemán Yo voy a improvisar, cuando la amistad se va a tener que forjar. El equipo del... Se van a la vernicones, ese pinche pocho. Saliendo de aquí, no vamos por unos cochos, pero de aquí a mañana vengo verga. No, 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 no. Bravo, bravo, bravo. Estamos aquí en la posada del escuadro. Estamos aquí en la posada del escuadro. ¡Gracias! Es el 2. Es el 2. Bailar break dance. Dale. Salen. El pocho. El pocho. El pocho. El pocho. El pocho. Sí, sí. El pocho. El pocho. amara, laGosto. Dale a Maraca. Dale a Maraca. Jeقطis del pocho. Era el pocho grande y yo voy 3, 2, 1, comienza El suelo, suelo, suelo Suelo, suelo, suelo Mira, el pocho, el pocho Ya se caen Mira, se metió sentimiento, que es lo que importa, lo sintió Lo sintió Bien hecho, bien hecho. Gol gana ya. Gol gana. Nosotros vamos a sacar la canción de ese le da al chiste. Ahí va. Vamos así. Gol gana. ¿Cómo lo quieres? Así es, así es. Ahí va. Cuadro, cuadro, cuadro. Ay, no me llamo. Vamos con la última. Gol gana. Ahí va, bro. Vamos, 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 vamos. ¡Lamme, güey! Starny, Trauli, Largo. Starny, Audi, Largo. Están subiendo un pendejo. ¿Qué voy a hacer, niño? Sal, sal. ¡Ay, man! A la coronaria. Me quiero, me quiero. Todo bien. ¡Ah! Regresa, Miguel. ¿Cuánto? Tres de tres padres. Tres de tres padres. Cuatro. Cuatro. Cien saltos en cuerda. Ah, la verdad es. Sí, güey. El pocho, el pocho, el pocho. El pocho, el pocho, sí, queremos el pocho. El pocho. El pocho. El pocho. ¿Se acuerda? Mi hirv... ¡Ah! ¡Ah! Sal, el pocho. ¡Ah! ¡Ah, mami, mami! A mi, a le gusta a la, la, la... este video se va a llamar haciendo perder al pocho 3 4 5 6 7 8 1,2,0,1,2.0,1,2,3,4,5,6,7,8 en el cuadrado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ochenta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ochenta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve siete estamos viendo jeepo, si eres una mierda de otro lado, llevan cagando, remangando ¿dónde estamos? a ver si, nos aventamos algo más, más bravo que un youtuber Pero algo así. El YouTube va a estar muy difícil. ¿Te conteste, ma? Sí, la doble. Bueno, gente. Este fue un video sano. La pasamos bien. Aquí terminamos esta serie de videos. El pocho le fue la verga. Guiado el pocho, güey. Yo soy el niño de Joe. Y nosotros somos... ¡El Espada! 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 ¡El Espada!